Si usted es mayor de 65 años o conoce a alguien que tenga esta edad o alguna dificultad de movilidad, le interesará saber que hacer una reforma en su casa lo tiene ahora más fácil y más asequible gracias a un programa de promoción de la accesibilidad en el interior de las viviendas que patrocina el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Este programa trata de mejorar esa accesibilidad dentro de la vivienda, de manera más especial en los cuartos de baño. Es un programa que trata de hacer más asequible económicamente este tipo de adaptaciones a personas mayores con unas pensiones más bajas. Ernesto, el propietario del piso, ya ha apreciado las ventajas que ofrece este programa. Él y su mujer son pensionistas y por eso las ayudas que reciben para adaptar el baño de su vivienda les han declinado para empezar con las obras en casa. Ronda entre los 1.200 y 1.300 euros, una intervención básica de una adaptación de un cuarto de baño en la que hacemos, lo siguiente, quitamos la bañera, sustituimos esa zona de bañera por un plato de ducha a la medida que corresponda, sustituimos las paredes donde estaba la bañera por un grés adecuado en los formatos estéticos que permitan que quede bien con el resto del grés existente, incluye una mampara, lógicamente, del tamaño del plato que se pone, además de un grifo específico nuevo que haga la función más fácil para que sea manjable. Entonces, entendemos que son unas condiciones bastante buenas. Además de eso, gestionamos una subvención del gobierno vasco añadida que va orientada a los colectivos a viviendas que ingresen menos de 21.000 euros al año. La subvención del gobierno vasco puede llegar hasta un 30%, Entonces, estamos hablando de que se podría quedar en menos de 1.000 euros esa intervención. Pero los beneficios no solo son para los propietarios de las viviendas, el programa da empleo a personas en paro e inscritas en la ANVIDE. Nada, me avisaron de la ANVIDE a través de un mensaje en el móvil. Me presenté a la empresa, pasé una selección y nada, me dieron acto y aquí estoy. Una cosa más que nos inquinó por esta firma era, además del trabajo que teníamos que realizar, que era una firma que contrataba gente de paro y efectivamente nos mandaron un presupuesto y se adecuó un poco a nuestras necesidades, un presupuesto totalmente asequible que creo que nos desnivela los bolsillos de gente como nosotras somos pensionistas. El programa, que durará seis meses, de momento está solo en funcionamiento en Vizcaya, pero es posible que se extienda a la Beguipuzcoa. Gracias.